Hola, ¿cómo está? En este momento le vamos a hablar sobre la experiencia de la botella de Leiden. Como antecedente tenemos que la botella de Leiden fue creada mediante un experimento por Peter Van Munchukroen, que trabajaba en la Universidad de Leiden en el año de 1746. ¿Qué nos dice el capacitor? ¿Cuál es la definición? Los capacitores son dispositivos que sirven para almacenar energía, son pequeñas pilas, comúnmente se usan en la electrónica para estabilizar los circuitos y como filtro de frecuencia. Si en el medio no se utilizaban los capacitores, no tuvieran la oportunidad de usar un televisor, una computadora o a su vez un celular que se está hoy en día ganando terreno. ¿Cómo está formado un capacitor? Este es un punto muy importante. Un capacitor está formado mediante dos terminales, que constan de dos placas conductoras separadas por un material no conductor. Aquí nos podemos observar las placas que les digo, dos placas, positivo y negativo. Este va a ser el conductor. En este caso nosotros vamos a trabajar con un conductor de vidrio. ¿Cuál es la función básica del capacitor como almacenador de carga? La carga eléctrica se apacena en las placas y el espacio entre placas se llena con un material dieléctrico. Es lo que yo les digo, el material dieléctrico vamos a utilizar nosotros, el vidrio, para este experimento. En su función normal, las dos placas poseen el mismo valor de carga, pero con signos contrarios. Tenemos placas positivas y tenemos placas negativas. Estamos dando al proceso de que tienen el mismo valor de carga, pero con diferentes signos. Para esto, yo les voy a crear una botella de boire tipo casera. Entre los requisitos, o más bien los materiales para utilizar, los tenemos. Material como es el papel aluminio. Tenemos unas ligas. Un clavo. Tenemos un pedazo de bronce. Y un pequeño aislante para que usted no sufra ninguna descarga. Entonces, para elaborar la botella de vidrio, simplemente hacemos bolitas con el material de aluminio, y la llenamos cuantas veces sea la botella. Una vez que esté llena en su totalidad, en su totalidad la botella, cogemos un pedazo de aluminio más grande y la ponemos en la parte exterior de la botella. Esto hace que funcione como la placa negativa, es decir, la placa fuera del vidrio. Una vez que tenemos el aluminio exterior fuera de la botella, lo aseguramos con estas gomas, para no tener contacto. Y por último, colocamos el pedazo de aislante con el pedazo de bronce, que nos sirve como un hilo de bronce para poder demostrar nuestro experimento. Y el clavo, por último, lo ponemos quedando la cabeza hacia arriba. Una vez que tenemos armada nuestra botella de Boeing en casera, vamos a cargarla de energía positiva. ¿Cómo cargamos la energía positiva a la botella? Simplemente prendemos el televisor, ¿sí? El momento en que usted apaga el televisor, este televisor emite una energía positiva. Si usted se ha dado cuenta, cuando usted acerca la mano a la pantalla, los vellos automáticamente se levantan. Es por eso. Es la energía positiva que atrae a lo negativo que tiene alrededor, ¿sí? Aquí tenemos un poco de energía, ¿sí? Pero no muy extensa. Para que sea efectivo el proceso, tenemos que apagarlo el televisor y tenemos en este momento la energía. Podemos escuchar cómo se pega la energía en la cabeza del clavo. ¿Sí? Este proceso lo hacemos aproximadamente por dos minutos, ¿sí? Prendemos de nuevo el televisor y sobre la cabeza del clavo por la pantalla, al momento que se prende la televisión, se siente como la cabeza del clavo se está cargando de energía positiva. ¿Sí? Aquí está de nuevo la energía, se escucha cómo se está cargando. ¿Sí? Hacemos el último proceso. Esto es muy importante. Mientras se haga más veces este procedimiento, automáticamente se va a cargar más. De energía positiva, la botella casera de Boyle, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos ahorita cargada nuestra energía, ¿no? Podemos demostrarlo mediante este multímetro, ¿sí? Donde ponemos el rojo positivo, ¿sí? A la cabeza del clavo y el negro negativo en el 11, ¿sí? Ahí podemos ver que nos da una marcación, ¿sí? Para demostrarles la explicación de la botella de Boyle casera, la botella de momento casero, ¿sí? Lo vamos a explicar mediante esta pórmula. Es la capacitancia. ¿Sí? Mírame si... La capacitancia. ¿Cómo podemos resolver este experimento casero, la botella de Leiden, mediante esta fórmula? Tenemos que aplicar la capacitancia, la K, que es una constante eléctrica, la E sub 0, el área y la distancia. ¿Sí? Todos estos puntos de aquí tenemos que tratar de obtenerlos mediante esta botella casera. Entonces, primero, tenemos aquí lo que es el cilindro. ¿Cómo sacamos el área de un cilindro? Es decir, la botella. ¿Sí? Como sabemos, para conseguir el área de ese cilindro es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Reemplazamos fórmula. Tenemos aquí la figura. Estas medidas son tomadas con el calibrador de la botella. ¿Sí? Estas medidas son tomadas con el calibrador. Son reales. En la cual despejamos 3.14 que es pi, el radio, como son 6 centímetros, el radio va a ser 3 centímetros al cuadrado. ¿Sí? El área, seguimos despejando, seguimos realizando la operación, 3.14 por 9 centímetros al cuadrado. Esto, multiplicado, nos da una área de 28.26 centímetros al cuadrado. Como sabemos que esta capacitancia funciona con metros cuadrados, transformamos, transformamos el área, a metros cuadrados. Entonces tenemos que el área de ese cilindro es 0.28 metros cuadrados. Y obtenemos el primer punto como es el área. ¿Sí? 0.28, ¿no? Ahora, tenemos la distancia. ¿Cómo sacamos la distancia entre placas y placas? Sabemos que aquí en medio está el vidrio. Entonces yo le voy a sacar el grosor del vidrio y obtengo lo que es la, obtengo lo que es la distancia entre las dos placas. ¿Sí? Con el calibrador medimos y tenemos una medición de 2.5 milímetros. ¿Sí? 2.5 milímetros nos está diciendo que tiene que comer bien, o calibrador. Esto, transformados a metros, tenemos una distancia de 0.025 metros. ¿Sí? Tenemos el segundo punto que es la distancia. La E sub 0, la E sub 0 es una constante en la cual es 8.85 por 10 a la menos 12 paren en metro. ¿Sí? Esto es una constante. Y por último tenemos que mostrar lo que es la constante dieléctrica. ¿Cómo sacamos la constante dieléctrica de esta botella casera? Simplemente sacamos mediante una fórmula donde dice que la constante dieléctrica del vidrio es velocidad inicial, perdón, voltaje inicial por voltaje final. ¿Sí? Entonces en el momento en que yo estaba haciendo el ejercicio, puedo obtener estos valores, como es el voltaje inicial de 13.10 y un voltaje final de 1. ¿Sí? Realizamos esta operación y tenemos una constante dieléctrica de 13.1 resultado. Entonces aquí colocamos, y tenemos todos los datos listos para trabajar en esta, lo que es la fórmula de la capacitancia. Entonces reemplazamos, la K, ¿sí? Que son 13 por la constante de E sub 0, el área, y tenemos por último la distancia. ¿Sí? Una vez que tenemos esto de aquí, sabemos que aquí tenemos fares de metros, acá tenemos metros cuadrados y acá tenemos metros. Entonces metros cuadrados, con metros, con metros se van y nos queda solamente fares. Hacemos la operación, ¿sí? Con nuestra calculadora. Para efecto del ejercicio ya está resuelto. ¿Sí? Entonces la respuesta viene a ser la capacitancia de 11.2 fares. Espero que les haya gustado este ejercicio de lo que es el experimento de la botella de Leyden. Muchas gracias. Hasta pronto.